El 19 de octubre de 2021, un grupo de veteranos militares ingresó por la fuerza al Congreso de la República, quemando una parte de las oficinas asignadas a la bancada UNE. Esos daños fueron cubiertos por el Crédito Hipotecario Nacional gracias a un seguro contra incendio que contrató el Congreso de la República por un monto de 216.213 quexales con 20 centavos, según consta en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras. Pero fue hasta enero de este 2023 cuando finalmente se inició con los trabajos de remozamiento en este sector del parqueo y de las oficinas de la bancada UNE. De acuerdo con la Junta Directiva del Congreso, ya se ha logrado avanzar en gran parte de estos trabajos de reparación. Incluso han informado que por lo menos un 75% se ha logrado remozar. Cabe mencionar que lo único que queda pendiente es el área del parqueo, la cual no se había podido reparar debido a que estaban esperando la autorización del Ministerio Público para poder reparar el mismo. Pero detallaron que ya están finalizadas las pesquisas y por esa razón ya se procedió a retirar aquellos vehículos que se encontraban quemados en este parqueo. Según explicó el diputado Boris España, primer vicepresidente de la Junta Directiva, la razón del atraso había sido porque el Ministerio Público tenía que hacer su propia investigación y elaborar un informe detallado con los daños. Sin embargo, estas ya concluyeron y por esa razón se comenzó este año con la reparación respectiva del lugar y se informará a su debido tiempo cuando estas ya estén finalizadas.